buenas cómo les va bien espero que te ayude a ver este vídeo es un poco a medio de las corridas porque me enteré hoy ahora estaba mirando las noticias y me encontré con esta noticia en la página de MEDEN que es que salen las Radeon Vega 7 vieron es decir es un poco extraño el nombre particularmente porque si nos fijamos es las gráficas en este caso de la gráfica por ejemplo del R3 2200 es una vea 8 y el 2400 es una vea 11 sin embargo esto es una vea 7 lo extraño es que esto es una vea 7 o una radio de un 7 y supuestamente más grande que una vea 64 o sea es como que raro tomaron como una forma un poco extraña la nomenclatura ok vamos a explicar más o menos qué es esta nueva gráfica esta nueva gráfica se presentó en el 6 de 2019 que fue en estos días fue el 9 o sea fue ayer anteriormente estuvieron en una mañana sí fue ayer y básicamente es una gráfica es una gráfica que está por encima de la vea 64 bien de la misma arquitectura bien es decir es como es extraño a ver es la misma arquitectura es la misma arquitectura de vea voy a tratar de explicarlo de una forma yo todavía de explicarlo es difícil explicarlo porque es complicado lo que hicieron bien vea es una arquitectura supuestamente que está en 14 en 12 nanómetros en 12 nanómetros bueno y en este caso supuestamente lo que hicieron supuestamente la nueva gráfica que todavía no salió pero eso se muestra un problema de rendimientos y ya se muestra pruebas sesgadas ese detalle con md por lo menos con md graphics es que tan cierto es la información que nos dan bien o qué tan objetiva es la información que nos dan bien supuestamente por ahora lo que se ha mostrado es es una gráfica vega es una gráfica vega pero o sea la misma arquitectura de vea sigue siendo gcn bien sigue siendo la misma gcn seguramente 5.0 bien o 4.0 como en esta hora no sabe pero en un proceso de fabricación más más pequeña bien en este caso de en vez de 12 nanómetros es en 7 nanómetros bien nos ponen que es la primera gráfica de 7 nanómetros bien pero nos aclaran particularmente que es la primera gráfica de consumo bien o sea primera gráfica para gaming de 7 nanómetros porque particularmente ya había gráficas radeon pero de la de raíz de las del segmento radio en pro o sea lo que es el segmento profesional que ya había 7 nanómetros bien por eso entonces en este caso es como un matiz no nos dicen es un es la primera de 7 nanómetros pero después hay una letra chica no es la primera realmente sino que había otra antes ya pero bueno es como es como en su momento hicieron con la rx 580 que era la gráfica más potente de md no cuando en realidad habías de esta bala no quedan no era más potente solamente que ellos decían que era más potente pero de esa generación de la generación rx era más potente pero ya había cosas salió tenías ganando la de renueven a lo que era más grande entonces es como que siempre en vez de ti tienes a decirte de ok decimos algo te explicamos algo pero no es totalmente cierto lo que lo mismo pasó en su momento con el crossfire de 580 que rendía supuestamente lo mismo que es de 1080 de 80 de 80 pero atrás y que no te explicaban es que rendía lo mismo sí pero en un juego en particular en el resto de juegos no bien entonces es como que al medio siempre tiene esa manía de decimos las cosas pero bien pero mal bien 7 nosotros estamos diciendo es verdad pero no es no es toda la verdad es parte de la verdad entonces entonces en mi caso yo solo es un poquito reticente a las cosas cuando 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 te las dice md bien pero bueno qué más nos quedaría nos quedaría particularmente es explicar que va a tener en teoría lo que lo que mostró md es que tiene un rendimiento de un 30 más de un 30 más del 30 por ciento o mínimo de un 30 por ciento de contra una rx contra actualmente contra una vega 64 y creemos que actualmente la vega 64 es una gráfica tiene un rendimiento muy similar a una 1080 ti muy similar si no mejor bien entonces es que la gente bueno entonces entonces que siempre tiene md lamentablemente que tiene siempre tiene m es que cuando saca una gráfica o sea cuando saca una gráfica pasa un tiempo hasta que maduran los drivers y hasta que logran tener un rendimiento correcto en gráficos bien el rendimiento correcto en juegos que pasa de esa forma lo que pasa es que todo el mundo asume que el rendimiento de la vega 64 es el mismo que tenía al momento de salir a 10 cuando a día de hoy de hecho el rendimiento de la vega 64 a día de hoy es mucho mejor creo que está en torno del 20 por ciento o algo así con respecto a cuando salió porque se fueron mejorando los drivers y se fue mejorando compartir con algunos juegos y a día de hoy una vez 64 tiene un rendimiento impresionante comparado con cuando salió el rendimiento es un 20 incluso hasta un 20 por ciento mejor bien entonces ese detalle que era muchas veces la gente se queda con el hecho de cuando salió cuando salió tenía los drivers no usaba drivers que no están preparados para ellos entonces ese es el detalle que tiene en este caso lo cual a mí me caso particularmente vea una esperanza del hecho de que pueda ser mejor porque si a día de hoy con con un gráfico con con drivers malos y todavía no habiendo salido supuestamente tiene ese potencial bruto bien o está a la altura como están especulando como está dando entender amd eso lo detalle es que también están a entender que esta gráfica tendría realmente una 20 80 bien de momento no sabemos si va a tener el rtx o sea o si va a soportar ray tracing pero eso de momento no se sabe todavía no lo ha confirmado todavía entonces es ese es que amd siempre tiene eso siempre faltan cinco para el peso eso es algo yo digo particularmente si hablo mucho en este canal siempre digo y es que es muy difícil encontrar especificaciones o sea encontrar ciertas información de md es muy complicado bien no es tan abierta como es en mi caso particularmente yo siempre digo super profesores en los profesores intel es mucho más abierta en 100 intervo vas a la página y te intento a expresiones técnicas de lo que son los profesores que son chipset hay mes un poco más complicado esa es la diferencia entonces es como que a md le gusta más que más el misterio bien entonces en este caso el rendimiento anterior ya sería eso es un rendimiento un 35% por encima de una rx 5 una vega 64 entonces particularmente lo que hicieron es sacar una gama más alta bien así como tenemos en intel en perdón en vida tenemos una 10 80 y después de 80 de y después salió a tirán bien bueno acá sería más o menos tenemos la vega 64 que era la tope de gama y sacaron una que está por encima de la tope de gama bien eso sería la que actualmente la tope de gama siempre sigue un escalón más todavía bien para el banco que tiene este caso con la nueva generación pero no tampoco igualmente tampoco es competir con el nuevo genio al final caso esto es una generación intermedia como yo le digo es como es como ya le digo cuando salió a 1080 y después al año bueno sin salió a 1080 de 1080 de ahí tiene un mejor rendimiento de 1080 así pero es porque es una versión mejorada de la 1080 nada más no pretendamos que la 1080 nadie esperaba en su momento que cuando salió a 1080 de ahí tuviera un rendimiento 40% mejor que una en la 1080 no sabíamos que iba a ser el rendimiento va a ser entre 15 y 20 por ciento más entonces en este caso al momento de bueno entonces al momento de que salió esta gráfica se sabía más o menos que ahora no está esperando la vida cosa que no pasó o sea todo el mundo está esperando que lo que esta gráfica fuera una gráfica no lo es por lo tanto yo pienso que el rendimiento está perfecto está bien a ver entonces el rendimiento en el caso es que bueno incluso ya va a traer freezing bien el detalle es que en potencia bruto lo que tenemos estamos hablando es un disparate tecnología 17 nanómetros un 3840 stream cores lo cual es muchísimo y una memoria hbm 2 hbm 2 de 16 gb estamos hablando de que tiene el doble de memoria vram que la 20 80 bien y además que particularmente tiene un ancho de banda de memoria de un terabyte porque porque el hbm hbm son mucho más rápidas que las memorias gdr5 gdr6 o lo que sea bien entonces estamos hablando de que todo esto va a ser esto esto como potencia bruta es una brutalidad va a ser una brutalidad detalles que también va que también que también van a estar utilizados los juegos para tanta potencia bruta lo mismo que le pasó en su momento a la nano o sea en su momento la renueve no le pasó lo mismo en su momento tenía un disparate su momento creo que tenía un bus de acto de 512 512 megabytes bien lo cual es un disparate en su momento perdón en su momento tenía así tenía un bus de acto gigantesco en aquel momento tenía un bus de acto de 512 megabytes cuando lo normal es que una gráfica tenga 128 156 o 3 o incluso 512 bits por segundo o white por segundo o sea el ancho banda en el momento de la renueve no era una brutalidad yo pienso que va a pasar lo mismo al mede mi problema con el problema con m siempre históricamente por lo menos con radio en los últimos años es que saca brutalidades de gráficas pero como la optimización de juegos es malísima no sea por el hecho de que no trabajan con gráficos o sea con por el hecho de que hay muchos juegos que utilizan tecnologías de nvidia lo cual hace que las gráficas md no funcionen bien o por el hecho de que simplemente los desarrolladores no toman en cuenta md bien o md no toma en cuenta la no sé en seguimiento gaming no sé qué es lo que no sé por dónde es que viene el coso pero ya te digo la realidad es que md siempre tiene tiene monstruos tiene gráficas monstruosas bien cosa que no nunca hasta dios hasta hoy todavía no ha pasado o sea cosa que no pasa en en procesadores o por lo menos no ha pasado hasta raizan pero en gráficas md siempre tuvo gráficas monstruosas bien yo digo en su momento tenías la nano tenías la r9 la monstruosidad en su momento era mejor que no o sea en potencia bruto o sea en potencia bruta era mejor que la 980 di bien era mucho más o sea tenía un ancho banda mucho más grande que la 980 di tenía un rendimiento bruto mucho mayor que una 980 di pero la talla era que los juegos estaban mucho más optimizados para el 80 de entonces aún teniendo una potencia bruta menor la 980 ti rendía mejor y entonces ahora aparentemente va a pasar lo mismo lo mismo pasó en su momento con la vega 64 de 64 en su momento tenía ese defecto de que era una gráfica súper potente que comía un disparate no pero como el juego no estamos optimizados para estar para él no estaban optimizados para esa para eso para partir un curso no están están utilizados para gráficas md el rendimiento en su momento no era el mismo lo mismo pasó en su momento también con las 480 con la 580 la 480 a día de hoy rinde mucho más que cuando con el 10 cuando salió y ese es el problema ese es el gran problema yo veo en el por lo de m bien por lo de siempre veces detalles que tenés buenas gráficas pero pero siempre falta 5 para peso en este caso 5 para peso es la aplicación bien y bueno ahora sí espero no haber de hecho demasiado largo está esta explicación pero bueno al fin y al cabo era simplemente eso y me gusta está interesante está muy interesante y esto no lo dije pero sale en febrero supuestamente bueno y si yo me quiero comprar si está la opción de que baje la vega 56 y capaz que si viendo un riñón para febrero me puedo comprar vendiendo un riñón me puedo comprar una vega 56 o una vega 64 pero bueno eso o juntaré dinero y capaz que para alguien que viene con lo que con el precio que van a salir supuestamente para alguien que viene capaz que no puedo comprar una en este caso puedo comprar una radio en 7 y bueno ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego